Música Celia Allende, directora de la institución educativa Urpicha Kit, denunció que hace 10 días se presentó un personaje vestido con un chaleco de defensa civil de la comuna provincial del Cusco, identificándose con un documento no claro, sorprendiéndola a la directora e indicándola que faltaba la conexión de tierra y cinta antideslizante, hechos que merecían sanciones. Pero que si no querría que se le sancione, debiera darle 100 dólares como colaboración para llevar ayuda a las provincias altoandinas. Al percatarse de que este sujeto estaba siendo denunciado por otras personas, rechazó la propuesta. Lamento mucho de repente la visita de estos señores que vienen estafando a diferentes instituciones, no solo instituciones, sino restaurantes, ¿no? Vino acá una persona con un chaleco donde tenía un logotipo de defensa civil y también su identificación, ¿no? Entonces me indicó de que dónde está el pozo a tierra, dónde están los extintores, las señales. Y yo, bueno, todo tengo en regla, ¿no? Pero lo cierto es que me dijo, mire, usted no tiene en las graderías, no tiene la cinta antideslizante. Entonces yo le dije, pero mire, este local es alquilado y bueno, es bastante, es mucho para poder invertir, porque por metro cuadrado cuesta 14, por metro lineal cuesta 14 soles esa cinta. ¿Cuánto dinero? Bueno, vino hace 10 días, ¿ya? Entonces, luego me dijo, mire, me agarró un celular y me dijo, mire, yo quiero, yo no le voy a pasar nada para que le cierren su institución, pero yo aquí tengo en, mire, mire, agarró su celular y me dijo, nosotros queremos una colaboración, porque aquí, mire, estamos dando a las zonas donde, altoandinas, donde hay bastante frío, estábamos dando colchones, realmente me mostró el celular y ahí había, pues, este, que estaban entregando colchones, víveres, es para eso, no es para nuestro bolsillo, usted vaya a pensar, pero como anteriormente ya una profesora, una directora de una institución me indicó de que le habían estafado 100 dólares, entonces yo le dije, ¿sabe qué? Ese cuento ya se de memoria. Esta no sería la única institución al que habría ingresado el sujeto a sorprender, asimismo se habría apersonado a un restaurante, quien estaría usurpando y cometiendo un delito de estafa, cuyo llamado a la policía es que investiguen, y el llamado a las personas es que no se dejen sorprender con este sujeto. Es un delincuente y luego de pasadita se fue a una pensión y les dijo, mire, los cables están colgados, están así, ustedes, yo soy de defensa civil, igual con el chaleco les ha sorprendido, el mismo día, ¿no? ¿A quién? ¿De defensa civil de dónde sería? ¿De la Múnich Central? Indicó de la Central, que era de la Central, entonces, igual en la pensión, cuando fue, les dijo, mire, estos cables están colgados, así no debe ser, que se entró de frente, dice, ahí, y le sorprendió y se agarró un celular, y se llevó el celular. Sería un delincuente, ¿no? Es un delincuente y es la misma persona con las mismas facciones en las demás instituciones, entonces, yo hago un llamado a todas las instituciones, a directores, a todos los restaurantes donde están improvisando cosas que no vienen al caso, son estafadores, delincuentes realmente, y pongamos, pues, coto a todo esto. Que estén alertas, ¿no?, todas las personas. Que estén alertas todas las personas porque no pueden venir a estar coaccionándonos de esa manera que le demos un dinero que es para la gente pobre y todo eso. ¡Gracias!